Por favor, estamos hablando al pueblo de Paraíso la 14, nunca se ha hecho tanto por Paraíso la 14 como es lo que se está haciendo ahora. 2.5 millones de dólares no se pueden ejecutar. He dicho exactamente las vías. Bueno, estos, los organismos de control ahora afortunadamente, por favor, señor, por favor, ya usted ya se expresó, tiene todo el derecho, se ha expresado, no tengo, no lo conozco, no tengo, una vez lo he visto, pero no sé, no sé de dónde viene, no sé, bueno, no lo conozco, señor, no sé cuáles son sus motivaciones, no estoy aquí para discutir, estoy informando a los ciudadanos, le pido respeto, el mismo respeto que yo siempre le daba. Así que por favor, por favor, estamos hablando al pueblo de Paraíso la 14, nunca se ha hecho tanto por Paraíso la 14 como es lo que se está haciendo ahora. Dije que mayoritariamente el proceso de licitación de servicios que está en el portal de compras públicas, y qué bueno que tenga la información, y se puede hacer una veeduría ciudadana cumpliendo con la normativa, porque allí van a estar los equipos, son equipos mínimos, y los plazos también son porque no tenemos, primero que no se pueden ejecutar en 4 o 5 meses, y no tenemos todos los recursos para pagar de golpe 2.5 millones de dólares. Gracias.